El reencontro de la calma, mantengamos el diálogo dentro del marco de la consideración y respeto. Usted ha dicho cosas que no son verdad, no es verdad que yo haya comprado CDRs. Es falso, y tan falso es que en un informe elaborado por la Comisión, creada por Correa en el 2007, presidida por Eduardo Valencia, fue muy claro al decir, Lazo no tuvo nada que ver. ¿Cómo es que en esta historia, yo lo he escuchado, usted me va a escuchar ahora. Mágicamente usted hace que el Banco de Guayaquil, de lo que era un banco completamente secundario, se elevó después del feriado bancario y de la compra de los CDRs. Mágicamente, ¿cómo se adquiere esa plata? Ya, señor Eduardo, por favor, por favor, por favor. Por otro momento, yo creo que aquí hay una ofensa al honor. Usted habló de que tenemos que defender el honor de nuestro apellido, porque le pertenece a nuestros hijos, le pertenece a nuestros nietos. Yo a usted no lo he ofendido. Yo no le he dicho que eso es ilegal dentro de la legalidad. No, 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 pero eso no es justo. Eso legal no es verdad. Una cosa es la justicia, otra la legalidad no es verdad. Aun siendo legal, eso es mentira. Y lo dijo Eduardo Valencia en su informe, en su informe sobre la investigación de la crisis financiera. ¿Cómo creció prácticamente el Banco de Guayaquilio? Permítame hablar. He visto un video en estos días, donde usted con una clásica sonrisa, le dice al periodista Marlon Puertas, pero es que la manera de crear riqueza es, o heredas, cuatro vernos, heredas, te sacas la lotería, o robas, o trabajas, cuatro. De acuerdo, candidato Pérez. Trabaja. Aquí tiene enfrente suyo, alguien que ha trabajado desde los catorce años de edad, catorce años de edad. Yo también puedo contarle historias de pobreza. Usted de catorce, yo de seis años, que nací en Miguel Guasi Público. Me alegro y lo felicito. La ladrillera queda en el divino niño. Queda en la Tárquipopular. Ahí he estado, y he recorrido todo el Ecuador durante once años, de la mano de mi mujer. Y yo he tenido una valentía, mi querido candidato Pérez. Conózcame bien. Hace aproximadamente, concretamente en mayo del 2012, renuncié a la presidencia del Banco de Guayaquil. Jamás ganaba, ni siquiera 30 mil dólares al mes. Esas son las leyendas urbanas que se van repitiendo. Esa es la narrativa correísta, candidato Pérez, que busca precisamente que usted y yo vivamos separados, sin poder comunicarnos, sin poder conversar. Quiero que sepan que fui insultado por Correa cuando en la campaña del 2013, yo defendía al Yasuní. Yo defendía al Yasuní. Yo defendía al Yasuní. en algo, porque no puede decir ofensas que no las voy a aceptar, candidato Pérez. Su narrativa sobre mí es la narrativa correísta. Es la que Correa quiere para tenernos divididos. Y yo he venido aquí con la mano extendida. No para que me la deje en el aire. Peor para que la escupa, candidato Pérez. Eso no lo puedo aceptar, porque tengo que defender el honor de mis hijos, el honor de mi nieto, de mi esposa, de mi familia. Yo también tengo familia. Usted tiene la suya. Y para mí, aparte de mi familia, son mis hermanos los 18 millones de ecuatorianos. Por eso renuncié al banco. Por eso me dedico 11 años a trabajar buscando el bien común para los ecuatorianos. Yo no lo he ofendido a usted nunca. ¡Nunca! A su novia, sí la defendí públicamente cuando le quitaron la visa y el derecho de vivir en Ecuador. Me pareció una canallada y lo dije, candidato Pérez. Pero yo creo que en este momento hay que voltear páginas, candidato Pérez. Solo le propongo con la mano extendida usted y yo tenemos una obligación moral y ética con el Ecuador. La obligación moral y ética es conversar, encontrar puntos de encuentro y que las diferencias no se resuelvan con ofensas. Ofensas, con palabras peyorativas, repitiendo la misma actitud de a quien no queremos que regrese al Ecuador. Eso no podemos hacer, candidato Pérez. No se puede tratar a una persona con la intención de discriminarla por su profesión. Usted ha leído la Carta Universal de los Derechos Humanos y hay un artículo muy claro. Nadie puede ser discriminado por cualquier motivo, incluido la profesión que ejerció. no lo ofendido, no lo discriminado, no lo he discriminado. Señor candidato, que a decir que usted es el candidato de la banca, no estoy ofendiendo. Señor candidato, señores candidatos, ya habrá momento para que usted y yo pongamos... Yo le propongo, hagamos las urnas y en el segundo debate, en la segunda vuelta, porque ahora os va a bajar al tercer puesto. Ahí vamos a tener la oportunidad de debatir. Yo creo que tenemos que ser realistas. Este proceso electoral, y yo no tengo pelos en la lengua para decirlo, se lo dije el otro día en la reunión que usted también tuvo con el Consejo Electoral y los observadores, a mí me han sorprendido, porque el proceso fue más eficiente de lo que yo creía que podía ser. Yo no tengo una sombra de duda en el proceso. ¿Por qué le debe decir esto? No, no candidato Pérez, usted está equivocado. No tengo sombra de duda, si yo quisiera simplemente quedarme con el resultado que hasta el momento consta...